Y como les decía, hoy la vamos a presentar la memoria anual, les daremos algunos datos para que puedan trasladar la importancia del espacio en el que encontramos y la cantidad de contenido que alberga. Para ello voy a empezar un poquito en las cantidades que tenemos aquí. Este archivo municipal alberga 2.513 metros lineales de documentos. Esta cifra sale de la colocación de medir el número de cajas colocadas verticalmente, nada más y nada menos que casi dos kilómetros y medio de documentación. Que abarca desde el siglo XIX hasta el año 2021, por eso estamos haciendo la memoria y este año ya en los meses que hemos estado se ha ido ampliando también. Además contamos con 18.340 unidades de instalación, 2.230 audiovisuales. Dentro de la categoría de audiovisuales incluimos CDs, cintas, VHS, DVDs y diapositivas. Contamos también con 4.703 libros administrativos, 78.991 fotografías, que se dice fácil pero son 78.991, que están además todas catalogadas por el personal del archivo para que cualquier persona que quiera hacer una consulta concreta de un tipo de fotografía, pues pueda aparecer sobre la marcha y sea mucho más cómodo. Tenemos 6.165 carteles, 2.574 programas que representan la actividad cultural y festiva del municipio, folletos y demás. El archivo trabaja en varias líneas de investigación. Por un lado la digitalización también, para nosotros es muy importante facilitar el acceso a toda esta información que les acabo de dar en cifras a los vecinos y vecinas del municipio. Para eso se está haciendo una labor de digitalización muy importante, para que esta documentación ya las personas que quieran acceder a ella la puedan hacer incluso de forma mucho más cómoda desde casa. Ya hemos conseguido digitalizar todas las actas de los plenos hasta el año 1999, que se puede consultar de forma telemática. Tenemos 7.206 expedientes electrónicos, cuya consulta puede ser directa. Y para que se hagan una idea del trabajo que se hace anual por parte del equipo del archivo, solo en el año 2021 se digitalizaron 2.730 documentos, para precisamente facilitar el acceso a la información, a vecinos, investigadores que quieran hacer uso de ella. El archivo cuenta con un servicio interno, que es por ejemplo la digitalización de todos estos documentos, y también un servicio externo que para nosotros es muy importante, y es acercar todos estos servicios a la ciudadanía, para que la gente aproveche y haga uso de ellos. Esto es un recurso que el ayuntamiento ha priorizado desde hace muchísimos años, desde que el alcalde lo comentaba antes, la transformación que ha tenido, porque para el ayuntamiento de La Rotava es muy importante contar con espacios dignos como este, donde albergar y custodiar la historia del municipio. Creo recordar que el documento más antiguo que existe en esta casa es de 1841, porque desgraciadamente un gran incendio, un terrorífico incendio, en el siglo XIX acabó con una buena parte de lo que podíamos llamar archivo hace ciento y tantos años atrás. Recuerden el efecto maléfico que las velas y al no haber luz eléctrica, desgraciadamente jugaron en el patrimonio de archivo y en el patrimonio histórico a lo largo del siglo XIX. Pero desde 1841 hasta ahora, pues se conserva casi todo. Yo me quedo con una parte que dijo Derea que considero importante, que aunque hemos avanzado, sigue habiendo todavía mucho celo de guardar lo mío y no compartirlo. Y, señores, nosotros nos vamos a morir todos. Y no puede ser que nuestros documentos, nuestra historia, nuestras fotos, las vivencias de nuestro pueblo mueran cuando uno muere. ¿Hemos encontrado material exquisito de archivo en un contenedor? Un contenedor, puede uno preguntarse, ¿y por qué? Por simple ignorancia, porque resulta que fallece el abuelo, el padre, la madre y los que vienen atrás, un primo o incluso una empresa donde se le contrata para que limpie esa casa. Lo coge lo que considera que no sirve para nada y lo hemos encontrado en un contenedor. Por suerte sigue habiendo gente avispada que nos avisa y lo recuperamos y está bajo custodia. Pero, amigos, estamos hablando de la historia viva de la villa de la Orotava a lo largo de los últimos cinco siglos. ¿Ustedes saben cuántas documentaciones existen en casas privadas? ¿Saben cuántas? Aquí hay 80.000 fotos. Ahí fuera deben haber 500.000. Y posiblemente me esté quedando corto. Pero pueden haber 500.000. Hay colecciones privadas aquí de más de 20.000 y 30.000 fotos. Que ni siquiera digo que las traigan, sino que nos las cedan para escanearlas y guardarlas aquí. Simplemente porque el archivo municipal existirá siempre. Todos los que estamos aquí tenemos fechas de caducidad. El archivo no tiene fecha de caducidad. Va a existir para siempre. No tenemos que tener miedo a compartir lo que hay. Cada vez más, es cierto, que viene gente y dona. No solamente escanea, dona colecciones particulares de documentos por escrito, que al final es la historia viva que cualquier pueblo tiene. También, como saben ustedes, y ya lo puedo hacer el público, pues hemos encargado el proyecto del nuevo archivo municipal. Que eso va a ser, si esto cuando fue, se hizo, fue un salto histórico, lo otro es una revolución archivística. Porque justamente aquí atrás, aquí enfrente, en el antiguo solar que el teatro Atalante tuvo, va a ocupar el nuevo archivo municipal. El proyecto se lo hemos encargado a GESPLAN. Y nuestra intención es que en unos cuantos años, pues, nos desubiquemos de esta zona y podamos tener, no como ahora, la sede madre y las sucursales fuera, sino todo en un mismo sitio. En condiciones de presión atmosférica, de humedad, de habitabilidad perfecta. Y es un proyecto en el que la corporación, pues, está poniendo especial interés para generaciones futuras también. Cuando eso ocurra, toda esta parte en la que estamos ahora formará parte de salón de acto para la Fundación Canaria Orotapa, que está arriba. Es decir, ya ocupará toda la casa al 100%.